¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el acento venezolano, que sabe lo que no tendría que saber. Y no es bueno que se sepa lo que nunca se supo, Boris. Bueno, lo que... ¿Cómo lo hace tu madre en casa? Tu madre es muy cocinada. ¿Cómo? Porque esto de la cocina aquí en Valencia... Mi madre tenemos mal. Yo lo tengo en casa, estoy forrado de costa. Yo no las hago, yo no. Tiene el pato. Islas Canarias, Islas Canarias. Islas Canarias. De tres nos tiramos. Entonces, uno, dos, tres. Oye, pues gracias por haber venido, ¿eh? ¡Cuerpo extraño! ¡Uh! ¡Va, calla! ¿Me has besado? ¡Calla, tonto! Mira qué cuisa, ¿eh? Ahora que estoy dando de cuenta. Ah, pues, ¿eh? Mira, empezó a dejarse el bigote ya. Empezó a dejarse el bigote. Mira, además, ¿habéis visto?